Protégeme, Dios mío, déme refugio en ti. Protégeme, Dios mío, déme refugio en ti. El Señor es el lote de mi hereda y mi copa. Mi suerte está en tu mano, tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, déme refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis estrellas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, déme refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, déme refugio en ti. Checkumbre, Dios mío, déme refugio en ti. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.